Hola, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Esta máquina un nuevo video. Esta máquina un tutorial de Farming y Amigos. Si hoy voy a enseñar cómo se juega Farming y Amigos, voy a empezar a hacer una serie de videos iniciando desde cómo se juega, lo más básico, lo que se tiene que hacer, lo que tienes que saber y llegando al punto en hacer los tutoriales de las cosas específicas, como por ejemplo cosas como la granja de animales, que tiene que ver con vacas, ovejas, los pollos, que se pueden sacar de ellos también la parte de talado, cosechas y demás de árboles y todo lo que tiene que ver con granjas también vamos a hablar de eso. Entonces en este video vamos a centrarnos más en cómo jugar qué tienes que saber, los niveles y demás. ¿Les parece? Entonces comencemos. Bueno, a la hora de iniciar a jugar Farming y Amigos, Farming and Friends, para los que hablan inglés o entienden inglés, varias cosas a tener en cuenta. Al iniciar vamos a encontrarnos con un mundo tal cual así, ¿vale? Esta zona de aquí es tal cual nuestra primera casa. Lo que aquí nos van a indicar nos van a mostrar un tutorial de cómo se usa. Tanto la cegadora como el tractor, como la máquina para, esto es el... ¿cómo se podría decir? A ver, ¿cómo le dicen aquí a esto? Bueno, no sé. Un almacenamiento, o sea, para llevar la comida, ¿vale? En este momento no sé, de pronto lo pondré por ahí, no me acuerdo bien. Y vamos a tener esto de aquí. Yo realmente en mi otro mundo, en mi otra granja, lo que hice fue vender esto realmente. No me gusta tener esto. Pero voy a ver si empiezo a comprar uno que otro más. Voy a empezar a cambiar algunas cosas, pero igual. Entonces, si entramos aquí al almacen, vamos a encontrar tres cosas principales. Vamos a encontrar el arado del campo. Creo que era lo que se llama arado. Sigue aquí. Este es para llenar la tierra arada. Y este es para poner las semillas. Entonces, el proceso es tal cual. Lo que vamos a hacer primero es recoger ese trigo que hay aquí. Entonces, si nos vamos a esta máquina, lo que vamos a hacer es simplemente hacer esto. Pasar la máquina hacia el frente. Y él va a recoger, en nuestro caso, trigo, ¿vale? Con el trigo, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos recogiéndolo. Así, súper rápido. Y cuando ya en la parte de aquí abajo, de abajo, me imagino que estén poniendo una flechita, van a encontrar la capacidad del vehículo en almacenamiento de alimentos. ¿Vale? En el caso van a ser 50 de campo. O sea, que cada campo tiene como un cuadrito. Y estos cuadritos es la suma total de los 50 de los 50 de alimento. ¿Vale? Entonces, luego de haber terminado, vamos a irnos a la parte de este lado de acá. Y vamos con la letra R, al menos la mía. Aquí donde dice alternar tubería. Voy a extender esta tubería y voy a acercarme aquí. Y simple. Y ahí almacenó la comida y ya con el tractor yo me voy a ir a la tienda, ¿vale? Vamos a ir directamente. Bueno, hemos llegado, ¿vale? Aquí es donde está la zona para poner, vender nuestros alimentos. Ahora, quiero que vean esto. ¿Ven esta tabladita de aquí? Alto y bajo. Aquí está indicando que el bambú está en rojo total. O sea, está en la... ¿Ya saben qué? El arroz también está mal. Y... Y... Que lo que nosotros tenemos en este momento que es el trigo. Está neutro, ¿vale? El neutro es que se ha mantenido, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. ¿Cómo en el mercado funciona con venta y demanda? Digamos que... La verdad, el algoritmo no sé cómo funciona. No sé si es aleatorio o funciona realmente con las ventas que se hacen en el juego en general, los servidores y demás. Pero lo que sí indica es que, por ejemplo, nosotros tenemos trigo y se va a vender a tres. Entonces, si tenemos cincuenta, eso se va a vender cada unidad a tres. El máximo para vender en este momento serían las patatas. Pero, por ejemplo, aquí el maíz tiene más demanda para vender. O sea, que está en un punto en que podría eso. Hay un punto en que se pone de colores, ¿vale? Esto se pone aquí. Alguno de estos realmente en este momento no hay. Pero hay uno que pone como arcoiris. Y ese es el mejor para vender en el momento. Ya que está a un muy buen precio. Es difícil, ¿vale? Aumentaron la dificultad para que aparezca eso ahí. Pero bueno. Por ejemplo, nosotros vamos a venderlo. Está en grises. Realmente lo mejor sería venderlo así como el maíz, que esté en verde total. O en arcoiris. Pero nosotros tenemos que conseguir dinero, ¿vale? Luego de que ustedes ya hayan comprado, que ya hayan vendido su maíz. Por ejemplo, en medio cientos cincuenta. Vamos a ir a la parte de aquí. Y vamos a seleccionar lo que nosotros necesitamos. Si ustedes ven, aquí están los distintos tipos de lo que viene siendo semillas. Está la del trigo, la del maíz, la del arroz, la del bambú. Esto creo que es cebolla, lechuga, zanahorias y las patatas o papas, como le quieran decir ustedes, ¿vale? Los valores están aquí. Una unidad de semillas de trigo que cuenta con cincuenta semillas. O sea, cincuenta cuadritos. Nos va a costar cien. O sea que ahorramos cincuenta para poder ir consiguiendo cosas. Entonces lo que voy a hacer es agarrar esto. Simplemente hay que darle. Y vamos a ir hasta la caja, ¿vale? Y hay que ponerlo encima del mostrador. Eso es lo único, digamos que complicado que yo le veo, ¿vale? Vamos a charlar con él. Le damos a la E. Vamos a comprar el artículo. Se nos quitan cien. Y nos llevamos nuestra cajita de semillas de trigo. Al inicio digamos que eso va a ser así, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde el punto en que yo estoy, por ejemplo. Vamos a buscar algún tipo de cartel que nos indique dónde tenemos que ir. Por ejemplo, Farmco. Eso es una tienda. Tienda de animales y tienda de vehículos. Nos están diciendo que es para allá. Entonces vamos a irnos a esa zona de allá. Vámonos por aquí, ¿vale? Al menos en mi caso vamos a irnos por esta zona de acá. Vamos a encontrar otras dos granjas. Estas tengo cerca que yo. Pero bueno, igual no importa. Y con eso nos vamos a ir a la tienda de vehículos. Aquí les voy a explicar algo muy importante. Y algo que de pronto pondré un poquito aquí, ¿vale? Y es en esta zona de acá, ¿ven? Esta zona de acá tiene una tienda, un Farmco. Con su cartel de precios. Y miren, qué suerte que sucedió. En este momento el trigo, si yo lo cosecho, está en cuatro. Está en el máximo que podría estar. Eso es lo que pasa cuando un cultivo se vuelve demandado. Está una tienda de semillas. Y la tienda de vehículos, ¿vale? Esto es bastante importante, ¿vale? Nos vamos a bajar. Vamos a pasarnos por este lado de acá. Y vamos a hablar con el caballero de aquí. Ahora, aquí vamos a encontrar muchas cosas, ¿vale? Vamos a encontrar proyectores, camiones, cosechadoras, arados, cultivadores, sembradores, remolques. Y hartadores de árbol, que este yo lo tuve. Realmente esto es una máquina que corta árboles. Después hablaremos de eso. En otro día de pronto. Entonces vamos a ver. Con los tractores, ¿vale? Hay que tener en cuenta que para poder cosechar algún alimento hay que tener las máquinas de nivel de ese alimento. Por ejemplo, nosotros en este momento tendríamos, creo, si no estoy mal, el tractor de nivel 1, ¿vale? Que solo puede, y aquí lo dice, un tractor que se puede utilizar para tirar de y mover ciertos cosas de nivel 1. Si ven aquí en la parte de aquí vamos a encontrar nivel 1, 2 de nivel 2, nivel 3. Que estos son de venta. Nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Pero encontraremos los que podemos comprar con dinero normal. Ahora, ¿para qué hay que tener en cuenta esos niveles? Muy sencillo. Vamos a ir a cosechadoras, a arados. Y aquí vamos a encontrar lo mismo, ¿vale? Este es el arado que nosotros tenemos en este momento. Que cuesta 1.500 monedas. Y es un simple arado. Les recomiendo no venderlo porque si no tienen arado no hay forma de que ustedes puedan cosechar y demás. El de nivel 2 se supone que puede ayudarte a crecer, ¿vale? Pero realmente te ayuda a crecer un poco y también te ayuda a poder cosechar el siguiente nivel que sería el maíz. Aquí hay otro que si ustedes leen, el de nivel 3, puede arar dos azulejos a la vez. Tienen que tener en cuenta eso, ¿vale? Si tienen uno de nivel 1, tienen que tener un arado de nivel 1 para poder utilizarlo. Porque si no, se les va a complicar. Seguimos aquí en la tienda de vehículos. Muy sencillo. En la tienda de animales, en lo que concierne a animales, solo voy a explicar algo así como sencillo. Hay que tener en cuenta dos cosas. Ya tendrá un video más explícito a eso de los animales, como el video que hice de cómo tener animales. En nuestro caso, para poder tener animales necesitamos tener sí o la camioneta nivel 2, los remolques. Y el remolque, por ejemplo, aquí hay un remolque de leche, que eso ya es para otro video, otra cuestión. Es de aquí. Eso sería el remolque pequeño, o trailer pequeño, ¿vale? Y listo. Ese sería el nivel 1. Solo pueden llevar uno y ya hay otro más grande, que es este de acá, ¿vale? Este de acá. Y creo que no hay más grande después de ese. Pero son estos dos que pueden comprar para los animales. Ustedes lo acoplan en el vehículo, como nosotros acoplamos en nuestro tractor, en la parte de atrás, con la letra X, nos acercamos y letra X. Y ya sería todo. Llegaríamos a la tienda de animales, por esta zona de aquí. Seguimos derecho, ¿vale? Derecho por esta zona de acá, de la zona de vehículos, de allá que nosotros venimos. Seguimos derecho y aquí nos va a indicar tienda de animales. En esta zona de aquí vamos a encontrar la tienda de animales. Nosotros lo que haremos, ¿vale? Será simplemente llegar y dar la vuelta aquí con el remolque de animales. Entramos aquí, el vehículo de animales, digamos que lo tuviera. Y vamos a hablar con este compañero. En este momento no me voy a dejar porque no tengo remolques. ¿Ven? Oh, sí me dejó. Ah, bueno, lo que no puedo hacer es comprar. Y ahora van a encontrar estos tres animales. Que va a ser el pollo, la vaca y la oveja. Lo que no sé, antes había un... Un perro, ya no está. Lo habrán quitado, realmente no sé. Y ya simplemente lo compran y listo. Las gallinas te dan huevos, las vacas te dan leche y si no estoy mal, la oveja te da lana. Eso todavía no lo he comprobado, realmente no llegué a cierto punto. Pero miren, aquí hay unas tijeras para las ovejas. Y aquí pues hay comida para los animales en general, ¿vale? Ya sea van los pollos, las vacas o esos comen este mismo de aquí. Continuando, hablando de lo siguiente que va a ser la tienda de madera o buggestop como está aquí. Semillas de madera. Realmente no tiene lógica. Simplemente serían brotes o árboles. Entonces, enfrente de estos tendrán esta tienda de aquí, ¿vale? Esta tienda de aquí, van a encontrar todos los brotes y todo lo que tiene referencia a madera. Como por ejemplo, esto si no estoy mal es cacao. Y aquí están los valores. Esto digamos que es otro nivel aparte de lo que es la granja de cosecha y demás. Y aparte de lo que es la granja de animales. Esto sería ya como por ejemplo una granja de lo que viene siendo árboles. Tienen el... Si no estoy mal, aquí lo dicen, ¿vale? Realmente no sé los nombres. Creo que es un pino, el morado. Zips. Bird. Realmente eso en inglés, no sé. El pine. El pino es el más barato. Eso está aquí. Está estos dos. Que son dos nuevos. Esto es nuevo, ¿vale? Antes no estaban. Y pues ya, eso sería todo. Y una sierra. Aunque la forma más fácil de cortar estos tres árboles es con la máquina que yo les mostré. Yo diría que eso es todo. Realmente no es algo que tenga mucha ciencia. Para ser más claros, no enseñé el proceso de los animales ni de otras cosas como por ejemplo podría ser la fábrica de leche chocolatada. Que eso en otro video lo voy a hacer, ¿vale? En otro video me voy a concentrar en eso, a explicarlo un poquito mejor, ¿vale? Un poquito más como lo estoy haciendo en este momento. Farmear y esto. También voy a ver si hago un video de las mejores formas de farmear o cómo conseguir dinero más rápido. Entonces, esperen ese video pronto, ¿vale? Este video también lo van a ver, pero ese video también van a verlo pronto. Sin más que decir, yo diría que eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Sé que fue corto, pero bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, bye, bye.